Las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil ha sido uno de los temas más delicados y controvertidos de la primera década del siglo XXI y de la segunda también, yo creo, ¿verdad? Este es el libro de Francisco Ferrandiz, uno de nuestros invitados esta noche, El pasado bajo tierra. ¿Qué está ocurriendo con las exhumaciones? ¿Cómo afectan, cómo lo llevan las familias? Bueno, vamos a ver, hay que mirarlo un poco en perspectiva, ¿no? Nosotros, como investigadores, lo que hemos tratado desde el principio siempre ha sido de contribuir con nuevos elementos para el debate público, ¿no? Sí que hemos hecho una, digamos, una investigación de carácter público con una página web, con toda la divulgación que hemos podido, ¿no? Porque, desde mi punto de vista, el debate en España ha sido pobre, sobre todo a nivel político, ha habido muchísima crispación. Pero, al mismo tiempo, ha habido una evolución muy clara de las exhumaciones desde el año 2000, en que se tuvo lugar la que se considera la primera del ciclo más reciente, que es la de prioranza del Bierzo. Han pasado ahora 17 años. Las exhumaciones del principio eran muy diferentes de las que hay ahora. Hay por medio de una ley de memoria histórica, está el auto de Garzón del año 2008, y hay muchísimas transformaciones. Lo que es evidente es que, para los familiares, no ha habido una zona de confort en la sociedad española, un espacio de legitimidad pública y fundamentalmente institucional, pero, por supuesto, tampoco jurídica, que les ha permitido hacer las reclamaciones a las cuales tienen perfecto derecho. Entonces, esto ha añadido, digamos, sufrimiento a las propias familias, porque si hay una estructura de acogida que es empática con ellos, que les dota los instrumentos y las herramientas, pues eso ayuda muchísimo. Pero si lo que se encuentran es un debate político enormemente crispado, unas tertulias en televisión donde se hacen unas barbaridades impresionantes. Nosotros, por ejemplo, que estamos sobre el terreno, los antropólogos sociales, nuestra metodología es respirar el mismo oxígeno que los actores sociales que investigamos. Estamos en las exhumaciones, hablamos con la gente, no trabajamos de manera estadística, sino viviendo la experiencia. Hemos visto que esa crispación que se ha dado en el debate público no ha existido como tal, en muchos casos, en las propias exhumaciones. Eso es algo sobrevenido. Las exhumaciones, de alguna manera, han partido de la sociedad civil hacia arriba, las asociaciones de víctimas, las propias víctimas, agrupaciones de familiares, que han ido poniendo presión sobre las distintas administraciones que cada uno ha respondido a su manera. Zapatero ha respondido haciendo una ley de memoria que evidentemente es insatisfactoria en muchos aspectos, pero desde luego es mejor que nada. Pero luego las comunidades autónomas también están ahora elaborando políticas públicas de memoria. Hay una ley nueva. Efectivamente, la ley andaluza, que tiene apenas dos meses, ni siquiera no llega a dos meses, que es una ley muy sofisticada, muy elaborada. Pero esta cuestión, ¿por qué no se ha abordado con normalidad? Es decir, si hay desaparecidos. Yo creo que por mala conciencia. Es decir, porque la desaparición, en el sentido que nos ocupa, está íntimamente relacionada con el asesinato. Y entonces, claro que en las desapariciones las hubo en una zona y en otra, en zona franquista, digamos, y en zona republicana. Lo que pasa es que mucho más grave ha sido la segunda que la primera. Y cualquier atisbo para estudiar esto, pues bueno, ha habido ocasiones, pues que digo yo, el caso del juez Garzón, por ejemplo, me parece intolerable. Y como intolerable es el no querer abordar oficialmente este tema como es debido. ¿Cómo debería de abordarse? Bueno, los juristas sobre todo, me refiero a vosotros, ¿no? No, no, es que, claro, hay una ley, tiene que haber una ley. Sí, hay una ley. Claro, y hay una ley. Pero también hay una ley de amnistía, ¿no?, por la cual, digamos que es una especie de ley de punto final, ¿no? Ahí está el problema. Sí, claro, sí, hay una ley de amnistía, pero que está pensada, yo creo, que para otra cosa. Claro. Pero que, claro, el problema es que a esa ley de amnistía el Supremo le da una connotación absoluta de impunidad respecto de los delitos contra la humanidad. Claro. Entonces, yo creo que la ley de amnistía en su momento, en el 77, tuvo un sentido político, eso es evidente, pero no podemos dotarla del sentido jurídico que se le está dando ahora, porque se ha partido en esa ley de amnistía, que yo también sostengo que no está prevista para eso, y que si la interpretamos de una forma literal no puede hacerse la aplicación que se ha hecho de impunidad e inmunidad para los que han cometido crímenes contra la humanidad, pero es verdad que es una ley de amnistía a la que no se le puede dotar de los efectos que le estamos dotando. No se puede admitir que en esa ley de amnistía que el derecho internacional declara nulo de pleno derecho cualquier ley de punto final, cualquier ley a partir de la cual suponga que suponga el que no se pueda condenar a personas que han cometido, a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad, sin embargo, nosotros estamos manteniendo la vigencia de esa ley de amnistía y la estamos aplicando para estos supuestos. Es curioso que se hable de equidistancia cuando la ley de amnistía lo que supuso fue que se amnistiaban a aquellos que habían cometido delitos, comportamientos que luego en la democracia no estaban castigados porque eran comportamientos democráticos y, sin embargo, al mismo tiempo esté sirviendo para que aquellos que han cometido crímenes contra la humanidad que ya están regulados en nuestro Código Penal, que están reconocidos en el derecho internacional, también les afecte y consideremos y que desde el discurso político general se considere que es que no hay que descubrir esa parte o que, al fin y al cabo, la sentencia del Tribunal Supremo dice que la transición fue una cesión. En este caso, no es cesión. Respecto de un lado, para unos, es la impunidad de delitos contra el derecho contra crímenes de la humanidad y, desde el otro lado, sencillamente, es una claudicación porque la interpretación que se está dando de la ley de amnistía lo que está abocando es precisamente a dejar impunes crímenes que en ningún otro país se está permitiendo esta impunidad y nosotros estamos dotando de unos conceptos jurídicos que realmente son difícilmente asumibles. Perdóname, solo puntualizar. Tú estás hablando... Claro, yo en mi caso es que tengo, digamos, que bicefalia. Por una parte veo, me siento implicada como víctima y, por otra, mis conocimientos del derecho, aunque no es mi rama del derecho, el derecho penal, pero la ley de amnistía la ley de amnistía tiene 40 años, casi. Es decir, es un instrumento político del poder en su momento y de los palmeros del poder en su momento porque dar cobertura a una ley de punto final las víctimas... Es que a las víctimas nadie nos ha preguntado nunca. Es decir, y eso es una crítica que hago en general no solo al poder político, sino a las asociaciones o llámese asociaciones o instrumentos que están... De alguna manera se está manipulando la realidad de las víctimas. La realidad... Porque mi madre jamás, jamás se ha oído decir a mi madre yo quiero saber quién ha matado a mi padre para que sea condenado. A mi madre, hablo de mi madre. Ojo. Mi madre lo que quería es recuperar el cuerpo de su padre para enterrarle dignamente. Nada más que eso. Nada más que eso. Lo demás, desde la ley de amnistía, desde el juicio que se le hace a Garzón, etcétera, etcétera, es un juicio, es una maraña política, política que ha sido diseñada en su día por una derecha que tiene el consentimiento y el advenimiento de la izquierda. que nos sentimos engañados. Yo me siento engañada y las víctimas nos sienten engañadas. ¿Por qué acudimos a Argentina? Porque no nos queda otra. Porque en España tenemos cerrada cualquier vía para poder judicialmente dar un entierro digno. Porque han salido miles de víctimas, se han sacado miles de víctimas, pero no hay procesos, no están judicializados esos procesos. Pero es que yo creo, perdona, es que la ley de amnistía tiene que ver con eso. Porque precisamente forma parte de un entramado en el que el régimen franquista se mantiene en el tiempo y no quiere que se dicten leyes que supongan... No existe un derecho transicional en España. El derecho transicional es la respuesta que da el derecho frente a esa barbarie, a esos crímenes, la reparación a las víctimas. Todo eso no se ha producido. No se ha producido. Y no se ha producido, en parte, por la existencia de la propia ley de amnistía. Y esa ley de amnistía, por ejemplo, es que también nos afecta a fechas actuales y en relación a la querella argentina. ¿Por qué? Porque cuando hablabas antes de fiscalía, y por supuesto yo asumo el papel de la judicatura, pero por parte de fiscalía, recientemente ha habido una comunicación, además una comunicación que no ha tenido publicidad, a cada una de las fiscalías donde se recibían comisiones rogatorias de la querella argentina, con una exposición similar a la que hace el Tribunal Supremo, hablando de que no son delitos que no estaban castigados en ese momento, que están prescritos, que no eran desapariciones forzadas continuadas, no se pueden considerar como delitos permanentes, que existe la ley de amnistía, para pedir que se rechace la ejecución de esas comisiones rogatorias. Y en algunos casos se ha llevado a cabo el rechazo. Sí, sí, la mayoría. En muchos de los casos. Aunque, olvidándose de que existe un acuerdo hispano-argentino de 1987, tanto de extradición como de cooperación judicial, en virtud del cual cualquier petición de un juzgado argentino tiene la obligación de cumplirse, aunque no sea un delito... Bueno, eso es lo que hizo la jueza Servini, que estamos viendo ahora en imágenes, utilizar en parte ese acuerdo. Exacto, pero hay algunos juzgados que a pesar de que en este acuerdo se dice que, aunque el hecho no sea delito en España, aunque hayan fallecido los responsables, hay obligación de cumplimentarlo, salvo una supuesta, cuando no sea de interés de la justicia. Y la fiscalía considera que este tema no es interés de la justicia. No tiene interés. Entonces, eso basado en todo el derecho que ha existido durante la transición es lo que limita y dificulta muchísimo la posibilidad de que se lleven a cabo las exhumaciones como... Bueno, primero se deberían llevar a cabo por parte del gobierno español en España, pero ni tan siquiera por parte de la querella argentina va a tener en muchos casos problemas y de hecho los está teniendo. De todas maneras, fíjate, igual va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. A mí la famosa circular de la fiscalía sinceramente me parece un panfleto político. Argumentaciones jurídicas son tan, tan, tan lamentables que... Pero también entiendo por otra parte a los jueces. Quiero decir que lo que es un tema político tú le dices a un juez de instrucción, a un juez penal o al que corresponda, al que sea competente, oye, en tu pueblo hay, o en mi pueblo hay 15 fosas. Quiero que se exumen y quiero que haya responsabilidad porque, en definitiva, ¿qué se está pidiendo? Responsabilidad en todo caso. Y te dice el juez, pero es que yo tengo la ley de amnistía por delante. Yo entiendo a los jueces, es decir, pero si es que yo tengo un problema... Es un problema político. Nunca ha sido un problema legal. Nunca. Nunca. He habido unos señores que se han reunido que han dicho, pues esta es la Constitución, esta es la ley de amnistía, esta es la ley de no sé qué y esta es la ley de no sé cuánto. Y hasta aquí hemos llegado, ciudadanos. Y tú, víctima, no cuentas para nada. Y tú, juez, tampoco. Y tú, fiscal, en algunos casos, tampoco. Vivió aquella ley de amnistía muy cerca, ¿no? En el 77. ¿Fue un acuerdo político para resolver, digamos, posibles problemas de la transición? ¿Fue una ley política, claro? Sí, una ley política, indudablemente. Pero en todo esto sigo insistiendo que hay mala conciencia. Mala conciencia por parte, naturalmente, del franquismo, por parte de la derecha pura y dura de este país, que sigue sin admitir, pues en muchísimas ocasiones los crímenes que se cometieron por ese motivo, ¿no? Yo por eso decía al principio que relaciono íntimamente este tipo de conductas con asesinatos. Ya, pero no parece que los familiares de las víctimas busquen la responsabilidad penal, lo que, como decía Chón, lo que busquen la responsabilidad. No, claro, no, no. Y lo ha dicho bien, sí lo ha dicho bien. No se trata de buscar a un culpable. Es lo que has dicho, ¿verdad? He dicho eso. Claro. Y creo que tiene razón. Es decir, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero es indudable, es indudable que los crímenes, porque yo sigo hablando de crimen, los crímenes existieron. Existieron. Y eso no se puede negar. Ni negar, ni negociar. Efectivamente. Ya, pero la sentencia del Supremo da carpetazo, ¿no? Sí, bien, pero yo discrepo completamente del Supremo. Es decir, el Supremo, pues bien, tiene su doctrina muy respetable, pero que yo no comparto en absoluto. Y por tanto, lo que diga el Supremo, pues bueno, no me parece ni bien ni mal. ¿Usted cree como la jueza Servini que los crímenes no han prescrito, que son crímenes de lesa humanidad y que deberían perseguirse? Yo creo que sí. Para mí son delitos de lesa humanidad. Sin duda. ¿Qué iba a decir? Sí, yo quería hacer un comentario respecto a lo que está diciendo Juan José de la mala conciencia, introduciendo una perspectiva histórica, porque yo creo que el tratamiento de los muertos y sobre todo cuando provienen de un conflicto civil, como puede ser la guerra civil española o una guerra mundial o un genocidio, etcétera, nos dicen muchísimo sobre la sociedad en la cual se han producido o la sociedad que se aproxima a ellos. Entonces, yo creo que es muy importante para entender el desapego que pueden tener las víctimas y también para entender la falta de apoyo. Analizar qué ha pasado con los muertos de la guerra desde la propia guerra civil, que es algo que también estamos investigando. Es decir, nosotros hablamos de cuatro ciclos de exhumaciones. Cuando ahora se dice que se están abriendo viejas heridas, esto ya se había perdonado, ya habíamos conseguido una democracia consolidada, yo creo que es importante recalcar que estas exhumaciones no son las primeras exhumaciones, son las últimas. Es decir, aquí en España se ha exhumado en distintos momentos y eso es muy, muy importante para establecer lo que podríamos llamar, alguna vez, Emilio Silva, el que Chón también conoce muy bien, ha llamado un apartheid funerario relacionado con la guerra civil, aunque sea simplemente hablando de civiles. En la posguerra hubo exhumaciones encargadas por el gobierno central, hubo instrucciones que fueron a los gobiernos civiles para inhibir exhumaciones espontáneas, había forenses implicados, estaba el ejército implicado, en el propio cementerio de Guadalajara, por un lado estaban asesinando gente en la parte civil del cementerio como a tu abuelo, colocando un muro y estaban trayendo caídos por Dios y por España de chiloéches que están en la entrada del cementerio, ahí se ve ese contraste, ese apartheid funerario con toda claridad, tú vas al cementerio de Guadalajara y te encuentras este enorme monumento de los caídos por Dios y por España, que los trajeron, los rescataron, los llevaron con todos los honores, los memorializaron, sus nombres estaban en las iglesias, sus familias recibieron beneficios de todo tipo, mientras se seguía matando a escasos 100 metros de allí, entonces eso yo creo que es muy importante para entenderlo, luego para entender los cuerpos que están saliendo ahora. Y luego el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos sería un segundo momento, 20 años después de la guerra, instrucción de Camilo Alonso Vega en el año 58 para llenar un mausoleo de una manera, se puso en marcha un procedimiento completamente, a mí me parece, surrealista, de llevar cuerpos, ¿qué pasó? ¿Por qué, por ejemplo, los muertos de Chiloéches no están en el Valle de los Caídos? Porque incluso hubo tensiones en el lado franquista, en panteones que estaban muy consolidados 20 años después de la guerra, se negaron a ser trasladados al Valle de los Caídos, el principal ejemplo es Paracuellos, ¿por qué Paracuellos están en Paracuellos y no en el Valle de los Caídos? Entonces hubo una presión a los gobiernos civiles, a los gobernadores civiles a los ayuntamientos para llevar cuerpos hacia el Valle de los Caídos y entonces, en algunos casos, se sumaron, no voy a decir que clandestinamente, pero de alguna manera sí, porque no se pidió a los familiares, fosas comunes republicanas y se llevaron al Valle de los Caídos sin ningún tipo de conocimiento por parte de los familiares. Y de Málaga, de la fosa de San Rafael. Es que todo está en el origen, yo creo, en el origen del porqué del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un monumento que hizo Franco al mayor en Gloria Anzúa. Esa es la realidad, importándole un rábano. Un rábano, valga la expresión del fondo de lo que aquí estamos analizando, y desde luego, menos todavía, tratándose de muertos causados por el franquismo. Claro, porque esa es la realidad. Es decir, los desaparecidos, es reprobable tanto en un lado como en el otro. Porque, ¿qué es un desaparecido? Pues, un buen día que vienen a casa de uno unos individuos, lo llevan a uno y nunca más se vuelve a saber. Eso es asesinato. Es decir, eso está claro, ¿no? Y Franco hizo el Valle de los Caídos porque él sabía que iba a ser enterrado allí. Era su deseo, además, y lo hizo a mayor en Gloria Anzúa, aunque disimulara, pues, tratando de llevar a unos, a unas, a unas personas que habían muerto, muerto, asesinadas. Vuelvo, vuelvo a insistir porque el desaparecido es el que el que se lo llevan a uno nunca más se vuelve a saber de esa persona y eso es asesinato. Y además, en Cualgamuros trabajaron presos. Presos de la guerra civil. De la guerra civil. Claro, naturalmente. Pero, es que eso tuvo lugar, era, se sienta esa teoría o esa, o esa doctrina, ¿no? Porque, no sólo presos de la guerra civil, que sí, construyen el Valle de los Caídos, sino que, eso ha ocurrido en otras ciudades con otros temas, es decir, otras construcciones que lo hacían, el trabajo lo hacían presos de la guerra civil. Mi padre fue preso. Presos republicanos, claro, por supuesto. ¿Puedo añadir algo sobre el Valle de los Caídos? Porque, yo estuve en la comisión de expertos para resignificar el Valle de los Caídos que el gobierno socialista, el Ministerio de la Presidencia, en concreto, Ramón Jauregui, pues, comisionó en el año 2011 para buscar soluciones para el Valle de los Caídos, ¿no? Y ahí aprendimos mucho de lo que Juan José está ahora hablando, ¿no? Y a mí me tocaba, pues, como soy especialista, digamos, en fosas comunes y tenía mucho contacto con las asociaciones, había como tres subcomisiones, una que tenía que ver con los aspectos jurídicos del monumento, que ya, por sí, son complejos, otro sobre los aspectos artísticos y, finalmente, sobre las criptas, ¿no? Y eso ha sido a raíz de las exhumaciones a partir del año 2000, en concreto, en el año 2003, hubo una exhumación en la aldea seca en un pueblo de Ávila de vecinos de Pájares de Adaja que se encontró la fosa semivacía, había fragmentos de hueso corto que se habían dejado por falanges de dedo, habían cogido los huesos largos y ya se habían llevado los cráneos y encontrar una fosa ya exhumada y tirando el ovillo es como Fausto Canales, que es la persona que llevaba todo ese proceso porque estaba ahí su padre, pues hizo, lo de empezar a denunciar públicamente, hay republicanos en el valle porque hasta ese momento lo sabría una minoría de gente, pero no estaba, digamos, en el debate público y ha sido ahí cuando se ha empezado a generar presión sobre el monumento en el sentido de que si se quiere resignificar aquel monumento mínimamente, lo que hay que hacer, por donde hay que empezar es por desmantelar la jerarquía funeraria franquista. como yo estuve en esa comisión estoy permanentemente, me requieren sobre todo investigadores internacionales que vienen a España y sencillamente no dan crédito a que en España haya un monumento con esas características, con un dictador en un lado del altar y el que sería el fundador del equivalente al partido fascista español en el otro con 33.000 que los propios benedictinos dicen que pueden ser más hasta 50.000. Imagínense ustedes esto en Alemania o en Austria, es imposible. Eso viene a ser un homenaje al fundador de todo ese tinglado, o sea, Francisco Franco. Eso no ha ocurrido en Italia con Mussolini, por supuesto, ni ha ocurrido en Alemania con Hitler, ni ha ocurrido en otros lugares donde ha habido dictadores, pero que no han llegado a ese punto, a ese límite. Es decir, esto ha ocurrido en España por voluntad del dictador. Ya, pero, ¿cómo no hemos resuelto este tipo de asuntos en 40 años de democracia? Ni el Valle de los Caídos se ha redignificado, ni hemos resuelto el asunto de las fosas. Estrictamente político. Y yo creo que es que venimos de 40 años de dictadura donde se creó una historia, una historia específica de los vencedores y luego llegamos a una transición en la que se pretendió para que esos vencedores no tuvieran que responder por sus crímenes, aludir a que todo, bueno, pues no había que reabrir viejas heridas y creo que en eso sí que tenemos que hacer una labor pedagógica fundamental. La sociedad tiene que saber que no se trata de reabrir viejas heridas, se trata de estar a favor de los derechos humanos. Dice el relator de Naciones Unidas, dice, es que estar a favor de las víctimas es estar a favor del reconocimiento de los derechos humanos y que además las víctimas tienen el derecho y el Estado tiene la obligación de reconocerles, de repararles, tienen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero además, como he dicho al principio, como ya parte integrante de nuestro derecho interno. Entonces, si somos Estado de Derecho, porque el artículo 1.1 de la Constitución dice que somos Estado de Derecho, es necesario que el gobierno cumpla con esta obligación que ha asumido desde el 2011 y además que la cumple de forma efectiva y activa. La ley de memoria histórica, como ha dicho Francisco anteriormente, es un gran paso, pero es insuficiente. En la Convención Internacional lo que se dice es que es el gobierno, los organismos públicos quienes tienen la obligación de realizar políticas para el hallazgo de los cadáveres, la identificación de los mismos y la restitución de los restos a los familiares que lo deseen y la reparación moral y material. Eso es una obligación internacional asumida por España y que a lo mejor nos falta un poco de pedagogía y que la gente en la calle lo sepa porque la pasividad es absoluta y cada vez que hay un informe internacional de expertos internacionales lo ponen de manifiesto y lo denuncian y parece que a la opinión pública no le importa ni al gobierno ni a la opinión pública le importa mucho. Yo difiero quiero decir A la opinión pública seguramente sí le interesa A la opinión pública a las víctimas Sí le interesa a las víctimas Es que no solamente hemos tenido 40 años de gobierno de la derecha es que hemos tenido 40 años en los que ha habido en un partido socialista tengo que decirlo que ha estado 12 años continuamente quiero decir ininterrumpidamente gobernando y aquí no se ha hecho nada de nada es decir que 40 años después de muerto el dictador tengamos que estar pensando todavía o diciendo ay es que las Naciones Unidas es que el relator es que no señor se ha acabado se ha acabado es que no valen medias tintas la ley del señor Zapatero con todo mi respeto muy respetuosa pero esa ley no nos deja abrir las fosas ni acudir a los tribunales porque el hecho de acudir a la Argentina no ha sido solamente para que podamos enterrar dignamente y buscar a nuestros seres queridos no solamente es eso sino porque aquí y ahí no es que difiera quizás no lo he entendido bien pero una cosa es un tema muy concreto es los muertos que de uno y otro bando se producen durante la guerra civil y otra es el genocidio masivo y la vulneración de derechos fundamentales que se produce después de la guerra civil después de la guerra civil bueno mi padre no voy a mentar aquí el caso de mi padre pero mi padre fue un niño esclavo que se fue con 16 años a la guerra a la quinta del biberón aquella de la república y no volvió a su casa hasta 10 años después de haber servido como esclavo para todo lo que el régimen quiso en su momento quiero decir con esto que me parece muy triste desde el punto de vista hablo de víctima y de ciudadana que 40 años después estemos en el punto que estemos y estemos siempre con la cantinela de somos el segundo país del mundo que tiene las fosas pero aquí está claramente quién son los culpables no somos las víctimas y en el año 2017 tenemos que acabar con esto y que sepamos que hemos ido a la Argentina no solamente para sacar a nuestros seres queridos de las fosas sino porque hay una responsabilidad penal que yo no voy buscando a Pepe Jiménez Martínez que fusiló a mi abuelo o que firmó la condena a muerte no sino que el franquismo ¿qué significó el franquismo? ¿y qué ha hecho el franquismo? ¿y cómo se han catalogado y cómo se catalogan esos delitos? ¿y quién tiene que responder de la forma que sea de todo esto? ¿Nada más? pero yo lo que me quiero tienes toda la razón pero lo que quiero decir es que por ejemplo a mí me da envidia que hace dos semanas o tres semanas en Argentina el pueblo argentino salió a la calle porque se hizo una interpretación por parte del Tribunal Supremo argentino que de una ley que permitía contar más un periodo de prisión y suponía la escarcelación de un dictado bien pues eso es lo que he hecho en falta aquí he hecho en falta que no se trata que la sociedad tiene que saber que no se trata solo de un problema de las víctimas que es un derecho de las víctimas y que es una realidad social que como sociedad como Estado se tiene que reivindicar pero Begoña tú misma lo estás diciendo vamos quiero decir nuestra dictadura quiero decir yo contabilizo 80 años claro desde que matan a mi abuelo hasta la fecha 78 me parece que son en Argentina hace cuatro días que tuvieron una dictadura una dictadura cruenta no tan cruenta como la nuestra pero que en un momento determinado se dijo aquí de ley de punto final nada nada pues esto es lo mismo aquí el punto final se acabó vamos a ver qué quieren las víctimas qué reivindican las víctimas ¿dónde? porque dice hermanarse hermanarse bueno yo no sé qué significa hermanarse si es que tengo que ir a darle cuatro besos al señor de derechas que vive en el quinto yo no sé lo que significa eso simplemente hay que hacer justicia claro nada más y la justicia ya digo y repito las víctimas no están pidiendo que se ahorque a nadie ni que se pase por cuchillo absolutamente a nadie ni estamos pidiendo que sufran lo que hemos sufrido nosotros simplemente que se haga justicia ya está fíjate que sí pero ahí fíjate hay una creo que es importante que se haga una ley para reconocer todos estos estos derechos y hay una proposición de ley de Esquerra Republicana de Cataluña que se presentó en diciembre que era muy completa y que sin embargo en febrero el gobierno haciendo uso de una atribución que le da el artículo 134.6 de la Constitución por la cual si una proposición de ley puede suponer un aumento del gasto puede ni tan siquiera someterla a trámite pues denegó el trámite la han vuelto a presentar nuevamente en el Parlamento y está en trámite de contestación al gobierno es decir es que hay constantes impedimentos políticos para llevar esto a cabo y es fundamental acabar con ellos ahí están todos los partidos políticos no tiene que estar solo y unisquilca y exclusivamente Esquerra Republicana de Cataluña y ha vuelto he dicho hace poco que el PSOE tuvo mayoría absoluta durante montones de años por poner el caso quiero decir que se ha hecho fue Zapatero el que hizo la ley claro hasta el 2007 y ha habido una proposición no de ley sobre el Valle de los Caídos también que propuso el PSOE pero eso parece que no va a solucionar yo aquí voy a apoyar a Chón en el sentido de que a veces las políticas del PSOE en fin nosotros cuando oportunistas también tengo que decirlo vamos a ver Felipe González tuvo mayorías absolutas podía haber sacado a Franco desde el 82 sí y podía haber hecho muchísimas cosas que no se hicieron y aquí hay un problema también generacional entre la cultura de la transición y un cierto relato de lo que fue la transición que es un relato casi heroico que internacionalmente la transición española tiene un prestigio y se estudia en las escuelas de ciencias políticas como un momento de transición entre una dictadura y una democracia digamos ejemplar que se ha utilizado incluso como modelo en otros lugares pero en el Valle de los Caídos fíjate la ley de memoria histórica de que año es del 2007 cuando se nos convoca a nosotros para hacer para elaborar un informe sobre el Valle de los Caídos en el año 2011 a pocos meses de la campaña electoral y cuando todas las encuestas dan ya una mayoría no absoluta absolutísima del Partido Popular entonces ¿por qué espera el Partido Socialista desde 2007 al 2011 para hacer esto? nosotros se lo dijimos a Jauregui a su jefe de gabinete que trabajó muchísimo pero le dijimos es que esto y además no queríamos meterlo en campaña electoral porque lo último sería que una cosa tan importante de política de Estado como es la gestión del cuerpo de un dictador que está enterrado en un lugar en el Valle de los Caídos entrará en campaña electoral para favorecer a un partido determinado entonces nosotros entregamos de común acuerdo y había distintas sensibilidades políticas se entregó el informe después de las elecciones a Jauregui en funciones que claro se lo dio a Soraya de Santa María que lo tiró a la papelera instantáneamente pero bueno quiero decir que ese pero por qué vamos a ver por qué se politiza eso porque ese informe es un informe de expertos no era un informe no era ningún informe político el informe se trabajó muchísimo y tiene un montón de cosas dentro que ojalá tuviéramos tiempo para ver más allá de la propuesta de exhumación de Franco pero entonces ¿por qué el timing político quiere decir por qué el partido que lo organiza lo convoca en un momento determinado y no dos o tres años antes porque si ese informe sale en el año 2008 el partido socialista tiene los apoyos parlamentarios para tomar una decisión en el parlamento del gobierno en el parlamento y entonces negociar con la familia con la iglesia con quien haga falta y sacar de ahí los restos del dictador y eso sí que sería digamos porque el Valle de los Caídos es como la última trinchera del franquismo es un lugar bastante tenebroso y ahí es donde digamos que donde no se puede mover un milímetro de nada de lo que hay allí y hay familias como la familia de Chón que están también intentando a través de la vía judicial primero civil y ahora penal y ahora sale una resolución una sentencia judicial firme para la exhumación de dos personas fusiladas en Calatayud y las zancadillas son las mismas que estaba comentando Begoña una zancadilla por aquí otra por allá una demora por aquí tres informes por allá y lo que ocurre es que al final esa sentencia firme que supuestamente va a abrir por fin las criptas del Valle de los Caídos es bloqueada de numerosas maderas por patrimonio nacional por el gobierno por este fiscal por este juez entonces en ese sentido todavía es más es más tremendo porque el auto del juez de Calatayud es un auto del escorial es una es de el escorial de primera instancia número dos del escorial un auto fantástico reconociendo el derecho del reconocimiento y la reparación a las víctimas y en virtud de un de un incidente un expediente de jurisdicción voluntaria que se llamaba perpetua memoria que era bueno pues para restablecer la memoria y entonces uno de los argumentos que da el magistrado es decir es que estas personas tienen derecho incluso acude a la libertad religiosa tienen derecho a estar sepultados donde quieran y conforme a los ritos que deseen y nos encontramos con todos los problemas que están poniendo los benedictinos pero es que esta vía que se abrió en el escorial y que estaba en la ley de jurisdicción voluntaria la ley de jurisdicción voluntaria se ha reformado en el 2015 y se han derogado estos artículos ya esta vía abierta en el escorial ya no se puede llevar a cabo se ha cerrado entonces lo que decía de la transición Ferrandiz usted la ha vivido muy directamente la transición tuvo luces y sombras y una de las sombras es este asunto de la memoria histórica no no se resolvió este asunto por lo tanto eso es achacable a esto yo creo que la transición fundamentalmente lo que persiguió fue convertir una dictadura en una democracia y esto pues con cosas a favor y en contra pues digamos que si se consiguió o casi se consiguió pero nos resolvió perdón nos resolvió el tema que aquí nos ocupa es decir eso eso está claro la transición claro hoy en día se achaca todo a la a la transición y la transición tiene muchas más cosas positivas que negativas entre las negativas pues está no haber resuelto precisamente este tema satisfactoriamente y digamos que satisfactoriamente quiero decir con eso lo que es justo lo que es justo y luego hay otro tema que es la diferencia de de trato o de tratamiento según según las víctimas fueran de un lado o del otro bueno claro es que durante el régimen franquista las víctimas de ese bando tuvieron justicia reparación y verdad eso es cierto pero 40 años después las víctimas del franquismo no han tenido absolutamente nada nada y cuando digo nada estoy diciendo nada es que 40 años son muchos años no nos olvidemos que yo ya me voy a convertir en una viejita y mi abuelo no lo ha encontrado y mi madre que quiere morirse con un hueso de su padre y es lo más lo mínimo lo mínimo que son 40 años y yo querría puntualizar a mí me da que todo lo que nos ocurre a las víctimas en este momento en este momento bueno y en todo el proceso de estos 40 años es que bueno hubo elecciones hubo partidos todo muy bonito pero se hizo de espaldas a la ciudadanía cuando digo de espaldas a la ciudadanía nosotros nos dijeron toma ley de amnistía toma monarquía toma no sé qué hay hemos votado sí o no la constitución no no se trata de eso se trata de que todo eso se hizo de espaldas a la ciudadanía y son cuestiones que tarde o temprano al igual que lo de las víctimas nos van a pasar factura o ya no la están pasando nos estamos cuestionando un montón de situaciones que se produjeron de espaldas a la ciudadanía lo que he dicho pero sí hay hay sumaciones que se han hecho pues por ejemplo en el caso de Málaga la fosa de San Rafael etcétera es decir que se han hecho con cierta normalidad ¿no? el caso de Málaga además es llamativo porque hayan colaborado por la administración central la autonómica el ayuntamiento es uno de los pocos ejemplos que hay de colaboración entre partidos también pero esto no ha sido lo habitual de todas maneras yo creo que se ha hecho mucho Chon o sea cuando se ha hecho mucho en el sentido de que se han exhumado 500 fosas comunes y esas 500 fosas comunes 8.000 personas que han sido exhumadas eso es tremendo pero es que en la transición también se exhumaron muchísimas fosas comunes ahí sí que sin apoyo técnico como ocurre ahora con el apoyo institucional más a nivel municipal que estatal y sin tanta repercusión repercusión pública pero en la ribera en Navarra en la Rioja en Extremadura en Soria se hicieron en Andalucía muchísimas exhumaciones los familiares con picos y palas sacando los cuerpos muchas veces equivocándose de fosa porque llevándose una fosa equivocada o interpretando los muertos globalmente es decir aquí hay 15 cráneos pues son 15 y entonces ponemos 15 nombres hablamos de lo mismo estamos hablando de lo mismo sí sí pero lo que te quiero decir se ha hecho mucho claro si yo te lo reconozco pero de esa manera o de aquella manera es que falta llevamos 5 años sin que haya un solo un solo euro un solo euro es decir la sumación de de los restos de mi abuelo las dos veces que se ha sumado que se han sumado 50 restos humanos se ha hecho a costa del dinero que tenía la RMH propiamente suyo de un premio que le dan en Estados Unidos por derechos humanos de derechos humanos y otro de un sindicato de electricistas noruegos por favor no parece que esté muy dotada por favor de qué estamos hablando ahora mismo digamos el gobierno central pero además es que yo creo que las exhumaciones si estamos volviendo sobre lo mismo deberían ser oficiales y seguir unos criterios incluso siguiendo la ley de enjuiciamiento criminal cualquier muerte violenta tiene que dar lugar a que haya un forense a que se examinen los restos a que se identifiquen luego ya se verá lo que ocurre pero eso se tendría que oficializar y ya digo a partir del 2011 hay obligación además antes teníamos la ley de enjuiciamiento criminal pero además a partir del 2011 existe la obligación y sin embargo no se hace eso es lo que no creo que debamos acudir el déficit se está cubriendo en parte en las comunidades autónomas antes lo hemos comentado hay una ley de memoria que contempla la dotación bueno la creación de unas estructuras unos protocolos y una dotación económica para exhumar forzas en Andalucía esto en Valencia también está en ciernes aquí incluso se ha nombrado un comisionado se ha nombrado un comisionado hoy a mí hoy me ha parecido y perdón me parece muy interesante que en Valencia en Paterna han exhumado una fosa han llamado a la juez de guardia y ha asumido eso pero es a Guadalajara ese es el procedimiento que nos ha costado porque somos tan especiales que se ha hecho por ejemplo la última guerra en Europa Yugoslavia que hablábamos antes como se ha resuelto porque esa también ha sido una guerra la diferencia es completamente abismal entre el caso español y el caso de la antigua Yugoslavia y más concretamente Bosnia-Herzegovina porque también tiene que ver con la mala conciencia a la que hablaba Juanjo antes de esa mala conciencia europea de que bueno eran los cascos azules holandeses los que estaban en el entorno de Serbenica cuando se produjo el asesinato de 8.800 personas entonces bueno se ha creado un tribunal internacional un tribunal penal internacional en la para la antigua Yugoslavia en Laia que ha puesto en marcha un mecanismo de exhumación que fue ya ya condenó a Milosevic claro y a Mladic quiere decir que ahí ese tribunal penal estaba orientado a la a la a la persecución de los crímenes y a la incriminación de los perpetradores eso es digamos el reverso del caso español donde son los familiares que están tratando sin ningún tipo de paraguas judicial y cada vez que se han intentado judicializar bueno ahora en paterna lo ha asumido una jueza y veremos a dónde va pero en otros casos se archiva directamente las asociaciones van y denuncian dicen oye que hemos encontrado unos cuerpos las asociaciones van y los jueces por lo general archivan sin embargo en Bosnia-Herzegovina se ha montado un operativo de identificación de víctimas enorme que quizás sea el laboratorio forense más importante que hay en el mundo ahora junto con el de las torres gemelas que también están identificando todos los fragmentos de hueso que quedaron en los derrumbes de las torres gemelas que pueden contener material genético es un tema muy delicado en Estados Unidos porque los tienen en un sitio especial y bueno van identificando poco a poco pero el Estado está inyectando miles de millones de dólares en este tema y en Argentina en Bosnia lo que ha pasado ha sido un tema curioso y es que tiene mucho que ver con el desarrollo del derecho penal internacional y con cómo se van cerrando los espacios para los perpetradores que yo creo que es algo muy importante los serbios que cometieron esas atrocidades en Bosnia-Herzegovina tenían una conciencia de perpetradores en el sentido de que ellos asesinaron gente en el entorno de Trevenicha ahí en varias fosas comunes y luego volvieron con maquinaria pesada revolvieron los huesos y hay fosas comunes secundarias y terciarias de manera que ahora identificar un cuerpo puede provenir el cuerpo en los trozos del cuerpo pueden provenir de cinco o seis sitios distintos de fosas removidas y revueltas completamente es un verdadero laberinto y hay claro eso exige un montón de dinero y que los forenses pues vayan identificando y juntando los cuerpos entonces ahí lo que se produce también es un efecto muy duro sobre los familiares es que digamos que reciben los cuerpos de las víctimas a plazos de repente pues te pueden dar una mano luego te dan el brazo que han encontrado a 50 kilómetros y eso también genera una forma de sufrimiento añadido que a veces también los posibilitamos los movimientos digamos técnicos pues pensamos que son la bala de plata o la panacea pero ahí hay muchos muchos problemas pero en el caso de Bosnia también el tema religioso son musulmanes y han tenido que reunirse los líderes musulmanes ahí sí se considera genocidio ahí sí que es así además ahí la palabra famosa la palabra es un genocidio declarado internacionalmente como tal pero los claro la sharia ha tenido que ser interpretada para ver cuánta cuánta parte de cuerpo se podía enterrar legítimamente dentro de lo que es la frase islámica entonces es un tema extraordinariamente complejo pero claro en el caso Bosnio es lo contrario es lo primero es buscar a los perpetradores y buscar evidencias en escenarios de crimen y esa ha sido la forma en la que ha funcionado el caso de Bosnia-Arzabovina en España es justamente es que hay una conexión temporal desde que acaba esa situación ese genocidio a cuando se empieza a investigar yo en relación a la prescripción debo decir que hay un auto de la audiencia provincial de Barcelona del 2013 sobre los bombardeos italianos a Barcelona de 1938 que rebate los argumentos del Supremo es decir que da vida jurídica a la posibilidad de investigar porque lo que dice es que de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que realmente se aplica se debe aplicar el derecho internacional existente en aquel momento siempre que se tuviera conocimiento de que existía como tal y por parte de las naciones civilizadas y que en la nación donde se han cometido estos hechos o por parte de los que lo han cometido lo supieran estamos hablando antes de lo que decías tú de saberlo aquí también se sabía y de hecho en este auto es muy bueno porque hace referencia en la constitución de 1931 en el artículo 7 se dice que todo el derecho universal el derecho universal internacional se asumirá por el ordenamiento jurídico es decir eso es lo que abre la vía a que se pueda admitir delitos de lesa humanidad y a que se puedan considerar que no están prescritos y que por lo tanto son de aplicación por esos principios generales del derecho o por aplicación de los principios de Nuremberg que el Tribunal Supremo ha negado pero que sin embargo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que admite entonces sí que hay resoluciones lo que pasa es que son pocas y poco a poco es necesario acudir el problema es la voluntad política y nada más de los vencedores también claro Nuremberg es un tribunal lo que pasa es que en Nuremberg en la guerra civil no existía Naciones Unidas estaba la sociedad de naciones claro pero tanto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos como en Nuremberg lo que vienen a decir es no es posible que quienes han cometido estos genocidios se amparen en que no conocían que esto estaba castigado por él por la práctica internacional por los principios generales del derecho ya existía el Convenio de la Haya existía la Convención de Viena de 1899 de 1907 donde se hacía referencia al genocidio entonces lo que dicen es desde el momento en el que tengan conocimiento o sepan que ese derecho consuetudinario internacional existía le es vinculante y por lo tanto se le puede aplicar y por lo tanto no está prescrito ni tampoco es irretroactivo no se puede aplicar retroactivamente claro que se puede aplicar entonces eso lo dicen los principios de Nuremberg y en virtud de eso y también el pacto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entonces en virtud de eso es cierto que los genocidas españoles conocían la existencia de ese derecho penal internacional consuetudinario de ese derecho internacional consuetudinario de hecho cuando firman es curioso porque los principios de Nuremberg únicamente los firman a través del Convenio de Viena y el Convenio de Viena lo firman en 1951 con una cláusula excluyente respecto al derecho consuetudinario porque sabían que en ese derecho consuetudinario se estaban castigando lo que sistemáticamente estaban realizando entonces creo que sí que podemos acudir al derecho para abrir esas puertas es difícil pero sí que podemos acudir a él nosotros no sé si podemos acudir pero de luego hemos agotado nuestro tiempo de verdad quiero agradeceros mucho vuestra aportación vuestra sabiduría a este programa gracias Francisco Ferrandiz gracias Begoña gracias López Sanguita gracias y gracias señor Martínez Zato con Juan José muchas gracias nosotros volvemos la semana que viene con un asunto parecido a este que es cómo se equilibran derechos humanos y memoria así que hasta la próxima emisión de la memoria el domingo por la noche buenas noches gracias